Buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra sesión de Samarit Madrid. Estoy aquí con mi compañero Elbris. Yo creo que es la primera sesión que quedamos los dos como organizadores de Samarit Madrid y como ponentes. Va a ser, no vamos a venir a un appt, va a ser todo un taller y vamos a crear esta aplicación en Magui. No sabíamos si hacerla en Samarit o en Magui, pero nos decantamos por Magui, aunque está en preview, porque al final va a ser lo que dentro de unos meses usemos todos. En Samarit irá quedando en el olvido poco a poco. La aplicación es sencillita, es más una toma de contacto con el desarrollo multiplataforma en Magui. Es una lista de tareas, esta sería la aplicación, la estoy corriendo en años y podemos acceder a un detalle de la tarea en el que vemos el nombre, la descripción, la prioridad, la prioridad, que no es que tenga un error la aplicación, es que no la está cargando, debe ser algo de Magui. Podemos cambiar aquí estos valores, no tiene mucha cosa, y guardar. También podemos entrar a una tarea y eliminarla o crear una nueva tarea. Al final la idea es que veamos cómo funcionan las listas, la navegación y cómo utilizar el patrón MVVM, que es el que más vais a usar si empezáis a desarrollar en Magui. Vale, todo el código, si vamos un poco rápido es porque vamos a ir justo hace tiempo, todo el código está en este repositorio. Ahora mismo es privado, pero lo vamos a hacer público después de la sesión o a lo largo del día de mañana. Y también se está grabando la sesión y el vídeo lo vamos a subir a YouTube. Así que, más que seguir la charla haciendo vosotros también el proyecto en vuestro Visual Studio, os recomiendo que nos atendáis, que sigáis las instrucciones que os vamos dando, que veáis cómo desarrollamos la aplicación, si tenéis dudas preguntarlas. Y luego, otro día, si queréis haceros vosotros la aplicación, pues siguiendo el vídeo y con el código, pues ya lo vais haciendo tranquilamente en casa. Y si tenéis cualquier pregunta, pues la podéis lanzar en el Meetup. Vale, lo dicho, como vamos a ir un poco justo hace tiempo, aunque es sencilla, solo tenemos dos horas, vamos a partir de una plantilla del proyecto con algunas cosas ya hechas. Este sería el proyecto con el que vamos a empezar, aunque Briner os va a enseñar cómo crear un proyecto de cero. Tenemos ciertas clases bases ya aquí montadas. Son, al final, una Content Page, que es una clase base que hereda de la Content Page de Xamarin, que os recomiendo que lo hagáis así, por si tenéis que modificar algo en una página que afecta a todas las páginas de vuestra aplicación, pues podéis meterlo aquí. También el ViewModel, que lo único que hace es implementar esta interfaz, el Innotify Property Chains, que es la interfaz necesaria para que MVVM funcione bien. Esta interfaz es la que notifica los cambios del ViewModel a la vista. Y tenemos, esto está vacío realmente, o sea, si entro aquí creo que tiene un label que dice el USA Marine Madrid, pero bueno, las he creado, pero son las pantallas a las que va a navegar el proyecto inicialmente. Tenemos un botón que hemos añadido aquí, una imagen, en SVG, y también los textos que los hemos... Juanjo, perdona, estás en silencio, no se te oye. Vale. ¿Lleváis mucho sin oírme? No, no, un poco. No, no, te he avisado justo cuando se te ha cortado, no te preocupes. Vale, vale, vale. Pues aquí tenéis dos archivos de recursos que también los hemos metido, uno en castellano y otro en inglés. Creo que no me los abre porque me estoy aquí cambiando de ramas para hacer unas pruebas. Y ya está. Todo lo demás es lo que te crea por defecto el proyecto de MAUI. Y insisto, ahora el GINER va a crear un proyecto de cero para que veáis cómo se crea, aunque luego pasemos a la plantilla. Y nada más. Yo por mi parte no tengo que decir nada más. Recordad que no intentéis seguirnos haciendo el código vosotros ahora mismo, porque igual vamos un poco rápido. Os insisto que esto va a quedar grabado, que el repositorio está aquí, va a ser público y vais a tener acceso a todo el código para jugar con él lo que queráis. Pues dejo de compartir pantalla y me pongo en mute. El GINER es todo tuyo. Vale, vamos allá. Vale, lo primero que voy a explicar es como crear un proyecto, un proyecto de MAUI. Pues en principio si vamos a archivos, proyectos, si buscamos por MAUI, nos va a salir tres plantillas. Nosotros estamos utilizando este de aquí y básicamente al crear este proyecto, pues ya te crea todas las carpetas de plataforma y, bueno, una vista simple. También están disponibles. También están disponibles los otros proyectos, que es un cumpleizo y, bueno, de librerías. En este caso, vamos a arrancar un proyecto que ya tenemos, la estructura que comentó Jorge. Y nada, lo primero que vamos a hacer... Vamos a definir unas propiedades para el tema de la lista, donde vamos a tener la lista y el elemento que seleccionamos. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vale, este va a ser para la lista principal. Ahora, voy a crear otra más para cuando hacemos clic en la lista para tener el ítem, para que luego podamos correr este valor y hacer la navegación. Creo que me ha saltado un paso. Antes de crear lo que son los elementos de la lista, lo que necesitamos es crear este modelo. Así que nada, vamos a crear dos modelos. Uno, que es el task item. Vamos a crear un ejemplo. Vamos a crear un nuevo. Felicidades y el tercer de la lista. Que básicamente va a contener las opciones de la lista. vamos a tener el ID del elemento el nombre de la tarea, la descripción la fecha y la prioridad para el tema de la prioridad lo que vamos a hacer es crear un enumerado y básicamente va a contener tres valores que van a representar la prioridad de la lista ahora sí, podemos empezar a crear el memoria teniendo en cuenta este modelo y vale, el tema de uso yo puedo exportarlo desde aquí o puedo hacerlo bueno, punto, en principio contenía los usings a niveles globales que lo podemos definir aquí de forma que luego no tenemos que estar utilizando a cada dos por tres si ponemos aquí, global using punto model esto, si vamos a la lista pues ya lo pide bueno, lo necesitamos de estar poniendo y usas en todos los lados vale, esto aquí lo vamos a llamar vamos a llamar a llamar a servicio pues necesitamos una propiedad booleano para indicar si está cargando o no está cargando cuando empiece a cargando el servicio lo ponemos a true de forma que podemos mostrar un load y al terminar la llamar a llamar a servicio lo quitamos para no tener que estar escribiendo las propiedades, la voy a copiar vale, esta parte es lo que comentó Jorge antes en principio como utiliza la propiedad vale, vale, lo que vamos a hacer ahora es inicializar lo que es la nuestra lista, no? bueno, hasta aquí todo bien, no? una duda, podéis abrir el micro y... de momento no hay preguntas si veis que vamos rápido, nos podéis parar en cualquier momento a ver si no da tiempo a terminar la aplicación se puede terminar otro día lo importante es que se capten bien todos los conceptos no ir aquí súper deprisa para intentar acabar en dos horas no hay preguntas, podéis continuar vale, vale pues nada lo que haremos ahora en principio vamos a arreglar la lista a mano así que nada voy a crear un método en este caso lo voy a copiarlo para no perder demasiado tiempo y lo explico básicamente bueno lo que vamos a hacer es arreglar la lista con datos con 100 registros más para poder pintar algo en pantalla como es una aplicación más para aprender conceptos pues lo haremos así para poder ver datos de primera y teniendo en cuenta así que el siguiente paso tenemos ahora cuando parece que es el evento que explicó al principio que básicamente lo que haces cada vez que la que la vista se muestra pues se dispara este evento así que cuando arrancamos la aplicación y entramos en esta vista para pasar por aquí lo que haremos es llamar esta función de aquí así que aquí básicamente lo que haremos es llamaríamos es todo lo que haremos es llamaríamos Sí, díganme, perdóname, es que no afectamos publicidad por teléfono, no me lo siento. Voy a poner un delay de dos segundos para que podamos ver el cardano. Una vez que aplicamos, voy a poner un delay. Me pregunta Luis, ¿qué contiene la lista? A ver, hay algún micro por aquí que se está coplando. Si no habláis, silenciaros el micro para no escuchar ruido y si tenéis alguna pregunta, la abrís y preguntáis. A ver, si quieres mientras escribes voy yo contestando. La lista lo que contiene son los elementos que veíamos en la aplicación de demo que tenían un IDE, un nombre, una descripción, una prioridad y una fecha de vencimiento. Cada elemento de la lista tiene esas propiedades. Ahora mismo estamos cargando la lista con 100 elementos. Lo estamos moqueando. En una aplicación real, pues tendrías una base de datos, tendrías una llamada a un servicio web, pero ahora mismo lo que ha hecho el Brinner es crearse 100 elementos para meterlos en esa lista y tener algo que mostrar en la lista que vamos a tener en pantalla. Sí, lo hemos hecho así, sobre todo por tema de tiempo, como vamos a ajuste de tiempo. Pero bueno, en alguna otra sección podemos hacerla a otra parte, si tenéis interés, tanto con servicio como utilizando base de datos interna. Vale. Ahora, dentro de la lista, pues me falta dos commands. Uno para cuando se crea una tarea nueva, que es el botón de quiero agregar una tarea, no, un item. Y el otro, pues, básicamente va a servir para cuando tú seleccionas el ítem y que vaya el detalle de este elemento. Así que, bueno, hemos creado estos dos commands, vale, que los utilizaremos en una vista. Y, bueno, vale, creo que vamos a ver. De memoria nos falta un poquito. Basicamente ahora lo que voy a hacer es definir los métodos. Aquí, con el instructor, voy a definir los métodos. Lo que son los dos commands. Aquí, con el instructor, voy a definir los métodos. Vale. Vale, el command. Cuando el suelo hace clic en el command, básicamente va a llamarla esta función de aquí. Que es la que vamos implementá-lo aquí abajo. Y nada, esta parte de agregar lo que es la tarea en sí y la navegación, voy a implementar la primera parte, pero básicamente esta parte lo va a ser mi compañero Jorge. Aquí voy a poner lo que se muestra ahí cargando, básicamente. La aplicación no hará nada, por esto voy a poner un task. De dos segundos, más para que se vea que se carga, se quita y básicamente no hace nada. Cuando implemente Jorge, pues básicamente lo que hará es quitar esto y navegar a la pantalla de detalle. Tanto la pantalla de detalle como la de agregar será la misma. Lo único que aquí, pues básicamente la navegación, lo que pasaremos un 0 para indicar que es un elemento nuevo, lo trataremos en otra vista. Y nada, el elemento aquí, pues básicamente lo que vamos verificar. Selector. Rola nulo. En este caso, no haremos nada. Y... 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 Gracias. Bueno, hacemos un mini repaso, ¿no? Tenemos nuestras propiedades que vamos a meter la lista de tareas. Tenemos la propiedad de cuando seleccionamos una tarea en concreto, que es la que vamos a guardar el valor para eliminar, para poder ver los datos. Tenemos el cargando. Tenemos los dos botones responsables de la navegación, cuando es agregar y cuando es editar los datos. Y nada, tenemos este método que se pinta cuando se carga la vista. Así que nada, ahora vamos a empezar un poco ya con el tema de la vista y explicando cositas. Tema de estilos. En principio, igual que se me informes, Maui también trabaja con el fichero APP Chamell, que básicamente lo que podemos hacer es definir nuestros estilos. En este caso, en principio, hemos definido dos colores, que luego utilizamos en otros estilos que hemos creado, uno para el label y otro para el botón, y básicamente lo que hacemos es referencia. A la clave. Y con esto, pues, básicamente nos da bastante flexibilidad, pues, si creamos una aplicación grande, imagínate, si tenemos que aplicar, si tenemos dos tipos de botones, pues, creamos los dos tipos de botones aquí. Y básicamente, pues, luego lo reutiliza y ya está. Si hay que aplicar un cambio puntual o de color o lo que sea, pues, vamos directamente a este estilo, pues, se cambia y todos los cambios impactan en toda la aplicación. Vale. Vale. Vale, ahora vamos a crear la vista, como tal. Vamos a crear la ejecución de nuevo. Vamos a crear nuevo elemento. Vale, vale, no tenemos, vale, perfecto, vale, aquí en principio vamos heredar de nuestra base contemplante, así que nada, esto no voy a sacar. Vale, básicamente, esto, aquí, básicamente lo que está haciendo es ejecutar el contexto del B-Modem, a la vista. Aquí también podemos ver que estamos consumiendo el recurso de texto que hemos comentado antes, que está aquí en resource. Aquí tenemos el tag, y nada, aquí estamos pintando este literal. ¿Tenéis alguna duda hasta aquí? De momento nada. Dicen que quizás no ha sido muy acertado el nombre de la clase TaskItem, que podemos guiarnos a nivel de seguir el código con la clase Task. Sí, puede ser, puede ser. Pero bueno, al final como es una aplicación que es una lista de tareas, TaskList, pues generalmente TaskItem. Pero bueno, mea culpa. Más allá de eso, no hay más preguntas. Vale, vale. Vale, pues nada, aquí en la vista básicamente esto... Hay otra, hay otra, que es la propiedad Dynamic Resource Enxamble. Si quieres la contesto yo. Enxamble puedes definir recursos estáticos y recursos dinámicos. Tanto colores como estilos de labels, estilos de botones. Los recursos estáticos los vas a cargar al inicio y no van a cambiar a lo largo de la vida de tu aplicación. Por ejemplo, un color que llamas Dark Color y es negro. Es un recurso estático. Los recursos dinámicos sí puede ser que cambien a lo largo del ciclo de vida de tu aplicación. Tiene sentido en ciertos colores, sobre todo si controlas el cambio de modo de claro a oscuro. Puede que tú cambies el modo y que ciertos recursos cambien su color. Uno que es claro ahora es oscuro, pues eso tiene sentido que sean dinámicos. Sí, es como un CSS. De hecho, se puede usar CSS en Summary. No lo he probado en profundidad, no sé si dará problemas o no, pero el concepto es el mismo. Vale, creo que podemos seguir. ¿Puedo seguir? Vale. Pues nada, aquí básicamente lo que hemos hecho es extenderlo para enganchar el contexto. Y con esto, pues ya podemos empezar lo que es pintar la vista como tal. Aquí lo primero que voy a hacer, voy a crear un grid. Y con esto, pues ya lo que tenemos y así podemos ver como funciona. ¿Puedo seguir? Bueno, entiendo que sabéis todos como funciona el tema del BIMB, ¿no? Con M-U-B-U-B-M. Aquí básicamente utilizamos esto para apelar esta propiedad del BIMB. Cuando cargamos la, como hemos puesto, cada vez que vamos haciendo la petición a servicio, bueno, en nuestro caso está, no hay servicio como tal, pero lo que estamos haciendo es poniendo a true, de forma que se va a mostrar el elemento cargando. Y una vez que termina el servicio, pues lo que hacemos es que tal, como ponemos ya falso, la propiedad, pues no se muestra. Y luego con el Collection View, pues hacemos justo lo contrario. Cuando esté cargando, cuando esté cargando, no lo mostramos la lista, ¿no? Y es nada. Vale, pues aquí voy a poner... ¿Ves bien mi pantalla? ¿Ves pequeño, grande, normal? Ok, el Briner, si le puedes aumentar un poquito el Zoom, te estaría genial. Te lo agradecería. Ay, perfecto, gracias. Genial. Vale, pues con esto, pues ya se supone que ya podemos dar a play. No va a pasar gran cosa, pero bueno. No va a pasar gran cosa, pero bueno. Vale, pues ya se supone que ya se supone que ya se supone que no hay un saludo, no? Vale, está compilado, no. ¿Vale está compilado, no? ¿Vale está compilado? ¿Vale está compilado? Bueno, salieron las pelotitas aquí. Voy a tener algo más de tiempo. Pongo algo exagerado. Pongo algo exagerado. Ahora, vamos a ver. Pongo algo exagerado. Ah, cambié donde no era Cambie Voy a cargar Segundo Vale, ahora sí, como podéis ver ya se mostré cargando Y nada, ahora estamos listos para seguir pintando Lo bueno que puedo poner la pantalla aquí Y puedo Voy a poner la pantalla mitad, mitad Que así vamos viendo los cambios Vamos por favor, así La carga Con los cambios Vale Vamos ya crear ahora un collection view Para pintar los datos de la lista Vamos utilizar Lo mismo que objetivos con Hariba Que lo hablaremos aquí Ahora es la propiedad Era task itens Bueno Ahora es esta forma Pues como no estoy indicando nada Pues me está imprimiendo todo el objeto Y así que nada Lo que tenemos que hacer ahora es crear Un data template Para pintar los elementos tal cual Así que Vamos ya Vamos ver 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 Por ejemplo, vamos hacer una prueba simple, vamos poner un label. Bueno, esta parte como hay, es un poco extensa, luego voy a copiar y luego... Explico. Vale, aquí, bueno, en el item source, en principio hace falta más cosas. Aquí necesitamos utilizar, necesitamos, por un lado, indicar nuestros comas. Hemos creado dos comas, así que aquí vamos utilizar el select... Coman para. Aquí vamos hacer el binding de nuestro coman que se llamaba... Este lo usaremos para la navegación. Bueno, vamos necesitar otro para indicar el elemento que se ha sido seleccionado. En este caso es el select item. Y nada, aquí tenemos el select, como era, select task y... Vale. Cuando ve que está esto, un segundo, para hacer una prueba... Si yo, si yo ahora voy a el memory, pongo un punto de ruptura... Por ejemplo... ¿Lo hay que hacer? Hay otra opción que es si queremos seleccionar varios elementos en nuestro caso es un único elemento vale, ahora sí pues ya estamos tal vez que seleccionamos pues ya se está disparando el coma y ya podemos trabajar con estos valores vale, seguimos ahora con el tema de vale, ahora ya estamos pintando valores como tal en la lista estamos imprimiendo el name podemos jugar con el description bueno, para dejarlo bonito voy a ponerlo como como hemos diseñado y explico por encima vale, básicamente lo que hemos hecho es, hemos creado un grid este grid hemos puesto espacio, tanto margen como padding luego para quedar más bonito, hemos puesto dentro de un flame que es este cuadrado gris y luego hemos trabajado un poco con el tema del grid que el grid en principio con el tema de las columnas cuánto espacio tiene que ocupar por ejemplo la descripción fíjate que aquí pon con los planos engoladores pues ocupa dos espacios perdón Albriner, ¿puedes abrir un poco más el código? porque sale cortado el visual, gracias básicamente aquí, si nos fijamos en cada elemento podemos ver que aquí indica la coluna la fila, en este caso la fila que va a este cambio este programa va en la fila 1 y ocupa dos espacios la descripción si nos fijamos por ejemplo en el ¿dónde está el nombre? por ejemplo la fecha, ¿no? la fecha por ejemplo está en la columna 2 y solo ocupa un espacio y lo mismo ah, mira, aquí está el nombre el nombre por ejemplo está en la es el primer elemento de la primera columna hasta aquí tenéis alguna duda dice que José Manuel que si no es un uso abusivo del auto dentro del row definitions cuando se podría definir el texto hay que tener en cuenta que el auto tiene un coste más elevado con valor absoluto o relativo gracias pues sí los autos siempre que utilizamos los autos y los asteriscos pues está teniendo impacto directamente en el rendimiento aquí en principio no nos hemos preocupado mucho con este tema no, sea una aplicación pero sí siempre que sea posible hay que evitá-lo tanto los autos como los asteriscos y tanto como los alendamientos cada vez más elementos dentro pues más costoso también es pero si sabemos el tamaño es recomendable poner el tamaño fijo si no lo sabemos pues nos hemos obligado a usar recordad que estáis dando una formación y hay gente aquí que no tiene tanto conocimiento como nosotros tres de Xamarin Phone y eso toda la gente abusa de auto una pregunta ¿le puedes repetir o explicar un poquito más lo de Lighting Sizing Strategy que has puesto mi Surface Item en esa parte no sé si lo has comentado es que no me entraba muy bien en el Collection View ahí lo que estamos diciendo tienes varias estrategias y una es que cada elemento que se va a pintar se mida eso tiene un coste claro en este caso como todos los elementos van a medir lo mismo con que midamos el primero y asignemos ese tamaño a todos los elementos que se van pintando ahorramos costes de computación a la hora de pintar si vamos a tener elementos de tamaño distinto sí que nos vamos a ver obligado a usar otra estrategia de cálculo de tamaño de cada elemento que sería la de mesuro de ítems entiendo que solo están las dos opciones ¿no? sí a día de hoy sí perfecto bueno yo también añadiría que podrías usar un Data Template con el tamaño fijo si tuviese ciertas células con un tamaño espectacular bueno ya podías entrar en una estrategia más compleja Jennifer pero si Blanco y en Botella tienes esas dos opciones ya ya la acabo de ver gracias sí la compleja a la que se refiere José Manuel es seleccionar la plantilla que vas a usar aquí estás viendo que tenemos solo un Data Template pero podrías tener varios Data Template y seleccionar la plantilla que vas a usar en función de ciertas propiedades del ítem que vas a pintar haciéndolo así sí que podrías asignar un tamaño fijo a esa plantilla y ahorrarte también costes a la hora de pintar es algo más complejo sí, sí es una estrategia más compleja y es para para listados más que sepas tú que van a tener más costes se me ocurriría en ciertas aplicaciones te puedes ver obligado a hacerlo así porque tengas celdas cuyo diseño no se parece en nada y necesitas dos Data Templates totalmente diferentes sí el tema del del Template es bastante potente en principio bueno no sé si si os fijáis por ejemplo las aplicaciones de banco que cada cada columna tiene su cabecera después tiene itens por debajo que tienen botoneras completamente distintas en plan bueno aquí no vamos a ver pero en principio dentro de un de una única lista pues se puede tener varios concretos distintos y esto está genial en plan tiene una capacidad tremenda a la hora de crear las vistas hay aquí una pregunta de José Carlos que dice que si bien es cierto que es un taller interesante sobre el crear app con patrón MVVM me gustaría que se orientase más a las diferencias de hacer esto con submarine o maui lo que llevamos es bastante parecido respecto a hacerlo con submarine o con maui nos hemos centrado en maui a pesar de estar en preview porque es el sucesor de submarine en unos meses pues submarine se irá dejando de usar se presentará la versión final de maui y en un año no tendrá ni soporte es cierto que se parece mucho todo el submarine que estamos tirando sería prácticamente idéntico hacerlo en submarine el patrón MVVM se comporta igual ahora cuando empiece yo a hacer servicios sí que cambia un poco la película pero que es muy análogo o sea que es una evolución todo el conocimiento que tengas de submarine lo vas a poder utilizar en maui no sé si he contestado a tu pregunta si quieres continúa mientras tanto el briner vale vale nada vale pues lo que vamos a hacer ahora que en principio con esto ya teníamos ya teníamos la lista pero falta necesitamos dependiendo de del tipo de la tarea que se pinta un color o otro teniendo en cuenta que tenemos un numerado y también necesitamos mostrar el botón de agregar vamos falta una cosita ya así que vamos ya empezar con los converters los converters pues bien es ser lo mismo que ya conocemos en en se llaman informes funciona el comportamiento es tal cual en principio nos hará falta crear un converter para el tema de los colores no 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 Gracias. 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 Vamos a verificar que o valor é de tipo task 3, que é o nosso modelo, que temos criado aqui, o nosso numerado. E se o valor é algum destes três, retornaremos um color ou outro. Seixalto rojo, medio tal, tal qual. E aqui no hay, no, no, em plan, convertiremos uma coisa com outra, para pintá-lo de uma vista de forma direta. Assim que nada, vamos a usar, vamos a utilizar este, vamos, guardemos a nossa vista. E no final é todo. Vamos a criar um box view. Se você me permite aplicar o color direitamente na terceira coluna. E aqui no tema do color. Pois é. Pois é. Pois é. Encoberta depois indicaremos. Lo único que, se não me equivoco, creio que eu não lo tenho definido. Bom. Pois aqui, tendemos que definir o converter que vamos utilizar. Assim que aqui, em princípio, vamos necessitar, uno, declarar donde se encontram os convertes. E, ademais, vamos necessitar defini-lo. Agora, vamos. Vale, en principio no lo hemos definido aquí, pero también se podría estar, se lo definimos aquí va a nivel de página, pero también si queremos, se podría haber definido esto también es factible, si hacemos aquí lo haríamos a nivel global y si hacemos aquí pues a nivel de página en nuestro caso nos vale aquí, pues nada ahora utilizamos static resource y ponemos el nombre vamos a arrancar la aplicación vale bueno ya está pintando como tal vamos aplicar un poco de estilo no 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 ponemos horizontales ponemos horizontales y No, 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 no. Hemos cogido este valor de aquí. Hemos enviado al converte y el converte, pues básicamente nos dice, vale, pues el sexto, pues te doy este color. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta, Jorge? No, de momento nada. Vale, pues necesitamos crear un otro converte, que es el converte para hacer justo lo contrario, en plan, cuando vamos a cargar la lista, que se muestre el cargando y luego la lista, ¿no? Que ahora mismo, cuando le damos, se ve un poco raro, porque están los dos al mismo tiempo. Espera, López. Vamos aquí. Si fijas el cargando, sale por aquí. Y queremos uno o otro, en este caso, pues, vamos a crear un converte que haga justo lo contrario. Gracias. Y bueno, aquí, bueno, básicamente es lo mismo que antes, la única diferencia. Verificamos si el valor es igual a un booleano, y si es booleano, pues, vale, pues, lo contrario. De esta forma logramos el efecto de, bueno este en principio ya lo hace bien, solo se muestra cuando deja tru, pero aquí necesitamos hacer lo contrario. Vale, me falta definir, bueno yo me he definido aquí pero falta declararlo aquí, así que si te lo voy a copiarlo, no puedo convertirlo, ok, voy a ponerlo, ok, voy a ponerlo, ok, voy a arrancar la aplicación a ver como se comporta ahora. Vale, voy a arrancar la aplicación a ver como se comporta ahora. Vale. Vale. Vale, un segundo aquí, tengo... Este está aquí, tengo una de más. Vale. 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 podemos ver que se muestra el cargando creo que aquí me he pasado tres pueblos he puesto nueve segundos y nada, ahora se muestra esto y lo que era el cargando ya no se veía que antes se veía por aquí vale, pues nada ahora nos falta meter el botón y luego ya ya paso la pelota a mi compañero a ver, con el tema del botón pues haremos lo mismo con el tema o silenciaremos también el convert para que haga lo mismo que hace la lista solo cuando esté cargada que se muestre el botón vale, tenemos que utilizar más botón aquí hay un tema interesante nosotros estamos utilizando SVG vamos aquí a imágenes nuestro futuro se llama SVG pero bueno, Maui pues nos pide que pongamos el nombre como PMG pues así que nada tenemos que ponerlo así si lo ponemos .svg pues no pinta voy a reducir la pantalla vale, pues ya tenemos el botón en el medio de la pantalla nada, ahora aplicamos un poco de estilos y gracias a vosotros Gracias. Gracias. Importante, necesitamos el coma. He hablado antes, el de... ...llegar la tarea. ... 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 con Berta una vez más y luego pasamos a la parte de los servicios. ¿No es dura? ¿Entras? No, de momento nada. ¿Cuándo me autocompleto? Creo que era así. Vale. Vale, pues voy a... Vuelve a ejecutar, lo probamos en esta parte y subo mis cambios. Vale. Lo tengo preparado por si había algún problema con el repositorio. Tengo aquí, me he sacado una rama con el código del que partiría, con el que ya has tirado tú. Aunque no esté exactamente igual, es prácticamente lo mismo. Cambiará alguna tabulación o alguna cosa. Vale. Vale, pues si quieres tomo yo el control. Sí. Voy a ver que me coloco aquí un poco las pantallas. Vale. No sé si veis mi pantalla. Si lo veis bien. Bien. Sí. Sí, lo veo. Bueno, antes de pasar a crear la pantalla de detalle de la tarea, que sería esta de aquí, voy a entrar un poco a hacer ciertos servicios. ¿Qué sería un servicio? ¿Cómo lo aplicamos a esta aplicación que estamos haciendo? Pues en un servicio al final vamos a encapsular funcionalidades que pueden ser reutilizadas, que pueden ser susceptibles de test y que pueden ser susceptibles de ser moqueadas a la hora de probar nuestro ViewModel y que no interfieran demasiado en hacer test. Entonces, ¿qué podemos llevar aquí con lo que tenemos a un servicio? Pues la carga de datos. Me está pidiendo a gritos ser un servicio. Voy a crear un servicio que me devuelva todas las tareas o también que me devuelva una tarea por ID, que me guarde una tarea y que la aburre. Ahora mismo todas las tareas están moqueadas. Es una lista. Si empiezo aquí a hacer cambios, cierro la aplicación y la abro, he perdido los cambios porque es una lista. Pero en un futuro, si en vez de guardarlo en una lista, lo guardo en un SQLite o llamo a un servicio web, pues yo me iría a mi servicio, me haría otra implementación de mi servicio y ya lo tengo. Y no tengo que ir por ahí por el código buscando a ver dónde carga baterías, a ver dónde guarda baterías. No, me voy al servicio y se acabó. Y también a la hora de testear, que eso ya nos lo contará Chema la semana que viene, pues al tenerlo encapsulado en un servicio, puedo hacerme un mock del servicio y probar las funcionalidades de mi ViewModel sin depender de una llamada a un API o de guardar en una base de datos. Vale, vamos a hacer ese servicio. Aunque veis que tengo aquí alguna clase creada que no ha creado todavía el Brinner, están totalmente vacías. El servicio para el almacenamiento sería este y Storage Service. ¿Qué va a tener este servicio? Pues de momento tendría un método que me va a dar la lista de todas las tareas. Ya que voy a crear el servicio, pues voy a pararme a pensar qué más voy a necesitar en este servicio. Pues cuando seleccione una tarea, quiero que me devuelva el detalle de esa tarea por ID. Cuando acceda a esa tarea, voy a poder guardarla o borrarla. Pues eso, también quiero que se gestione aquí, desde mi servicio de almacenamiento. Pues tengo que añadir tres métodos más, que son estos tres. Este que me devuelve la tarea por ID, este que la guarda y este que la elimina. Vale, veis que todo devuelve tareas. Es porque quiero que sea asíncrono. Aunque no tenga mucho sentido ahora mismo, porque estamos trabajando con una lista en memoria, no voy a llamar a nada asíncrono. Sí que puedo simular un tiempo de espera que simularía una llamada a un servicio web o una llamada a base de datos. Así que lo hago asíncrono y simulo que hay un tiempo de espera al pedir datos de tareas o al guardar una tarea o al eliminarla. Vale, esta sería mi interfaz. Ahora necesito la implementación de este servicio. Pues me hago otra clase que la tengo ya aquí creada. He hecho un poco de trampa y implementa este servicio. Le digo que implemente la interfaz, me crea todos los métodos y ya solo me falta ir rellenando estos métodos. Vale, el de leer una tarea por ID. Bueno, vamos a hacer primero este. Leer todas las tareas, que sería un poco lo que ha hecho el Brinner. Pues como no voy a llamar a un servicio web ni a una base de datos, sino que voy a tener todo aquí en memoria, lo primero que necesito es mi lista de task items. Para devolverlos, lo que voy a hacer es lo que tenía el Brinner, que es inicializar esa lista y devolver los 100 ítems que tenemos. Vale, aquí me falta un return, yo creo. Así que en list. Vale, aquí lo tenemos. Si le quiero meter un tiempo de espera, pues vamos a hacer que esto sea asíncrono. Bueno, lo voy a hacer de otra manera, un momento, para que por lo menos mantenga el estado mientras estamos ejecutando la aplicación. En el constructor va a ser donde cree esta lista de tareas. Y ya la voy manejando, voy añadiendo, voy eliminando de aquí. Así no borro las tareas cada vez que llame al getTaskItems, sino que por lo menos mantenga el contexto durante toda la vida del aplicación. Vale, pues el getTaskItem ahora se simplifica bastante, porque lo que voy a hacer es que me devuelva la lista de tareas, que ya tengo inicializada, porque la he inicializado en el constructor. Y le meto un delay de medio segundo. Aquí podéis jugar con lo que queráis para ver que salen bien los indicadores de actividad y que vuestro diseño no se va al garete. Si esto tarda 10 segundos en contestar, o si tarda 10 segundos en contestar y queréis aplicar alguna política de que salga un pop-up diciendo que está tardando un poco, puede que haya algún problema. Pues podéis jugar con esto. Vale, para obtener una tarea por IDE. Pues teniendo ya mi lista de tareas cargadas, es simplemente hacer la búsqueda por IDE. Le vuelvo a meter un delay para simular que es una llamada. Y aquí acedo a... A ver que no se escribiría. Acedo a mi lista de tareas y busco el primer elemento. Como el IDE se supone que es único, pues busco el primero y lo retorno. Para eliminar por IDE, pues algo totalmente análogo. En vez del first or default, llamo al remove. También lo hago así, crono. Y ya estaría. Ese remove es el que voy a ejecutar cuando le dé aquí. Le paso el IDE, busco la tarea asociada al IDE que le paso y la elimino. Y por último, faltaría el salvar. Aquí tenemos dos casos. Porque puedo salvar bien porque esté actualizando una tarea. Por ejemplo, aquí, si le pongo prueba Jorge. Esta es una aplicación terminada, de momento no la veis mucho caso. Aquí si guardo, estaría actualizando. Pero si entro dándole al botón añadir, si guardo, no tengo que ir a buscar ninguna tarea, ya que la tendría que crear. Pues eso lo tenemos aquí en cuenta. Pero como le he metido un delay, vamos a hacer que esto sea sincrono. Y aquí lo que estoy haciendo es, si el IDE de la tarea es cero, es que la estoy añadiendo. La añado en la lista. Si no es cero, pues busco el elemento por IDE y lo sustituyo en la lista. Haciendo la implementación de esta manera, pues la lista va a guardar todos los cambios mientras viva mi aplicación. En el momento que la cierre y la vuelve a abrir, este servicio se volverá a crear, volverá a pasar por aquí y volveré a tener mis 100 tareas. Independientemente de que haya borrado 25. Pero está bien para empezar. A nivel real, para hacer una aplicación real, no lo haríais así. Tendríais por detrás una persistencia, bien en un servicio web o bien en una base de datos. Vale, ya tengo este servicio. ¿Qué sería lo siguiente? Lo tengo que usar. ¿Cómo lo uso? Aquí en el ViewModel de las listas, el Brinner estaba cargando las 100 tareas por aquí. Vale, pues esto lo tenemos que sustituir. Y tengo que llamar al servicio. Vale, ¿cómo lo hago? ¿Me creo una instancia del servicio en el constructor? No sería muy fino. Tendría que estar creando mi instancia de los servicios cada vez que la uso. Y si cambio la implementación, es decir, si mañana vengo y me hago una implementación que se llame APIResStorageService, para hacer ese cambio, pues tendría que estar cambiando en todos los constructores la instancia que me he hecho. No pinta bien, no pinta bien de esa manera. Vale, aquí la tengo, aquí me la he asignado, lo voy a llevar aquí arriba, ya por manías mías. Vale, la tengo aquí y la puedo usar. Ahora en vez de tener este bucle, pues lo que puedo hacer es que el taskItems sea igual a await, que es asíncrono, get taskItems. Bueno, ahí en teoría recibiría una implementación de esta interfaz. Pero antes, en SummerInforms, en el Dependency Service, yo registraba mis implementaciones, bien con un decorador en la cabecera o bien haciendo el registro con el código DependencyService.Registro. Y con otros inyectores de dependencias, pues lo mismo. ¿Dónde lo hago aquí? Ahora mismo, la aplicación no sabe que cuando yo reciba esta interfaz en el constructor, la implementación es StorageService. Para decirle eso, lo hacemos aquí, en el MacWay Program. Los que hayáis trabajado con una SPNet, os va a resultar bastante familiar. Vale, para hacerlo aquí, utilizo el Builder, que tiene Servicios, y aquí añado el servicio. Yo lo voy a añadir como Singleton, para que siempre que necesite una instancia de ese servicio, la instancia sea la misma. Que no cree una instancia cada vez. Porque si crea una instancia cada vez, todo esto que he creado aquí en mi constructor, se me iría al Traster. Me volvería a crear mis 100 tareas, y cada vez que necesite una instancia de StorageService, pues las tareas que tenga la otra instancia se van al carajo. Así que lo añado como Singleton. Aquí le especifico la interfaz y la implementación. Pues con esto, ya tendría este servicio. Ya que hemos empezado a inyectar cosas, pues vamos a seguir inyectando cosas. ¿Qué más cosas puedo inyectar? Pues, como la tengo inyectado aquí en el ViewModel, seguramente este ViewModel lo esté construyendo en algún sitio. Y me va a dar un petardazo. Aquí, en el app, estoy creando un NavigationPage, y le paso esto aquí a fuego. Y veis, aquí tengo un petardazo. No tiene sentido que si yo use un inyector de dependencias, ya que le pase un NewStorageService. Eso ya no tiene sentido. Así que lo que voy a hacer es que la aplicación reciba un servicio de navegación. Y en ese servicio de navegación le digo que me dé la página inicial. Vamos a hacerlo. Voy a dejar ahí el error, y así no podemos cerrar. Vale. Tengo lo mismo, una interfaz vacía, no tengo nada, así que es momento de pararnos a pensar. Esta aplicación es sencilla, así que puedo pensar un poco todo lo que necesito en mi servicio de navegación. ¿Qué voy a necesitar? Esta es la aplicación terminada. Vamos a mostrarla de nuevo. Pues, necesito que el servicio me diga cuál es la página inicial, y necesito que navegue a la página de detalle. Incluso podría necesitar que navegue atrás, aunque al estar en un NavigationPage, este botón me lo va a poner de regalo, y la funcionalidad me la va a dar de regalo Magoo. Pero bueno, por ponerlo, que no quede. Vale. Vamos a tener entonces esos tres métodos. Este me va a dar la página inicial, este va a navegar a la página de detalle, y este va a navegar atrás. Para navegar a la página de detalle, pido que se me especifique el ID de la tarea que quiero que se muestre. Si es nueva, pues le paso un cero. Si no es nueva, pues le paso el identificador. Vale. Ya tengo mi interfaz. Vamos con la implementación. Pues lo implementamos y vamos a ir rellenando estos métodos. Es sencillo, pero tenemos una peculiaridad. Vamos aquí al constructor, que lo voy a necesitar. NavigationService. Necesito la página inicial. Pues la página inicial podría hacer aquí que retorne un NewNavigationPage de TaskList, y que le pase el TaskListViewModel, y que dentro le pase el servicio de almacenamiento. Es decir, estaría trasladando el problema que tengo aquí, me lo estaría llevando aquí. Tampoco me interesa estar trasladando problemas de un lado para otro. Lo que quiero es una solución a eso. Vale. Pues para coger implementaciones de ViewModels y Views, la forma de hacerlo es totalmente análoga a la de los servicios. Podemos registrar aquí cosas. Podemos registrar cosas en el ViewModel y la View. Como no implementan interfaces, podemos poner simplemente la View y la ViewModel. El nombre es TaskListViewModel y TaskListView. Vale. Con esto, si inyecto por constructor esta vista o este ViewModel, me va a inyectar una instancia de esta clase. Aquí no me interesa que esto sea así. En la aplicación no me afectaría, pero prefiero que los ViewModel y las Views sean Transient. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Os lo explico. Si yo estoy aquí en la lista de tareas, navego al detalle y de aquí navego a otra lista de tareas en la que quiero sacar de esa misma lista de tareas con un filtro o lo que sea, la filtro o por cualquier cosa, pues su fecha límite es menor que esta. Si lo declaro todo como Singleton, me va a devolver la instancia que tenía aquí anteriormente, o sea, la instancia que tengo si navego para atrás. Si lo declaro como Transient, sí me va a crear una nueva instancia de la View y una nueva instancia de la ViewModel, por lo que voy a ahorrar el problema. En la Views y en la ViewModel, si estáis muy seguros que solo vais a tener una instancia en vuestra aplicación, tiene sentido que lo declaréis como Singleton. Si no, yo os recomiendo que lo registréis como Transient. Vale. Ya tengo registrada la View y la ViewModel. Pues vuelvo a mi servicio de navegación y tendría que resolver esa dependencia. ¿Cómo lo hago? Aquí no tengo el Dependency Service. Pues puedo inyectar una cosa maravillosa que se llama eService Provider en mi constructor. Que es el servicio en el que voy registrando cosas y al que le puedo pedir implementaciones de cosas. Lo registro, me lo guardo aquí en un campo ReadOnly. Y aquí ya podría hacer esto. Decirle a mi Service Provider que me dé la implementación de la View. Vale. Esta View en su constructor a ver recibe un ViewModel que como lo he registrado aquí también el Service Provider lo va a saber resolver. y me va a ir inyectando todo en mi constructor sin problemas. Vale. Para navegar atrás pues puedo acceder a a mi pila de navegación y quitar un elemento el elemento que hay más arriba de la pila. Es decir, ya os digo que aquí el código no va a pasar por aquí porque el propio navigation page me pone el botón atrás y me gestiona la navegación atrás pero si llamase lo que haría es esto es una pila de páginas pues me quitaría esto la de Detail y mostraría la siguiente lápida que se escribía esta de aquí. Vale. Y por último me falta la navegación a la página de detalle que esto como no tengo página de detalle de momento vamos a dejar a ver que estoy escribiendo donde no es vamos a dejar un Red Tool cuando me haga la View y la ViewModel lo pondré vamos a poner aquí un Todo para que no se nos pase vale con esto ya aquí podría inyectar el servicio de navegación y que sea este servicio de navegación el que me dé la MainPage Vale creo que aquí estoy diciéndole que sea un NavigationPage vale me falta un detalle me parece y es registrar el servicio de navegación a ver vale con todo esto la aplicación debe seguir funcionando exactamente igual que lo ha hecho hasta ahora a ver si seguro que metí algún error porque yo soy así me gusta meter errores pero bueno si no debe funcionar exactamente igual la diferencia es que ya tenemos servicios y no tenemos un código innecesario en nuestros ViewModels tenemos un código mucho más reutilizable mucho más testeable y mucho más sustituible si queremos cambiar una interfaz por otra vale veis que esto ha funcionado y se están utilizando los servicios que acabo de introducir tanto el de navegación para cargar la página inicial como el de storage para para cargar los ítems vale pues vamos a continuar lo siguiente que tengo que hacer es crearme el ViewModel y la View bueno no sé si tenéis alguna duda en este punto antes de que empiece a crearme la ViewModel y la View del detalle en el chat no hay nada vale a ver voy a cerrarme todo esto lo mismo tengo aquí las clases creadas pero es un poco por agilizar no obstante en Mavic hace no muchas previews no teníamos templates para crear nuevos elementos ahora sí que tenemos algunas antes había que crear de summary y luego en el summary ir cambiando los nombres o cambiar los los name spaces ahora sí que tenemos estas templates al menos para las content page y para las content views crear una clase pues al final es crear una clase no tiene más vale vamos al ViewModel como tengo aquí la aplicación como quedaría al final vamos a poner que esto es un diseño que me han pasado me vengo aquí analizo la interfaz y pienso que necesito que va a necesitar mi ViewModel para mostrar toda esta información y que el usuario interactúe pues voy a necesitar la tarea si quiero ser muy purista de MVVM pues voy a necesitar una propiedad para el nombre otra para la descripción otra para la prioridad y otra para la fecha fecha límite y además aquí tengo dos botones que desencadenarán dos acciones por lo que voy a necesitar dos command uno para guardar y otro para eliminar vale pues vamos a ir poniendo cosas eh además a ver voy a necesitar para recuperar información guardar una una tarea y borrarla tener acceso a mi servicio de almacenamiento vale pues me voy a crear aquí el constructor y quiero acceso al iStorage Service tengo aquí que me lo cree como un campo de solo letra vale propiedades que voy a necesitar pues de momento estas la prioridad ahora hablamos de ella y vais a ver que necesito hacer ahí unas triquiñuelas vale tengo aquí los campos voy a crear las propiedades no me voy a detener mucho en esto porque al final es lo que os ha contado el briner las propiedades en el set llaman al a los property chains para notificar a la vista que se ha producido un cambio y que refresque allá donde tenga bindings contra estas propiedades vale que más hemos dicho que necesitábamos pues dos comand uno para salvar y otro para borrar la tarea vale empezamos a implementar aquí cositas ya tengo este servicio y voy a crear los comand al final aquí lo que hago es llamar a a un método que es así como no los tengo creados pues los genero una cosa que me puede interesar es como voy a cargar la información de mi de mi servicio de almacenamiento no me voy a pasar la tarea de la lista al detalle sino que voy a hacer otra llamada porque voy sobrado de capacidad de procesamiento pues me interesa que cuando navegue me salga el indicador de actividad que aparezca y luego ya lo quitaré cuando haya cargado la información de la tarea vale pues aquí en el constructor le voy a decir is busy igual a true y me voy a crear esta propiedad me creo el campo lo voy a dejar por aquí y me creo la propiedad con el notific property change la voy a crear por aquí vale me faltaría implementar estos métodos además de la de la carga de datos que aquí ahora mismo no estoy cargando nada vale para eliminar una tarea pues esto lo tengo que tener por aquí vale esto lo borro ahora lo vamos a ver voy a decir que me salte mi mi indicador de actividad y llamo al servicio que he implementado al método que he implementado en el servicio de almacenamiento y además voy a navegar atrás mira si que me venía bien la navegación atrás había un pepinado de que era pues necesito el servicio de navegación también voy a navegación service y creo un campo de solo con esto estaría eliminando mi tarea ahora voy a salvarla voy a implementar el método que la va a salvar vale aquí tengo un poquito más de código voy a crear un método que me va a decir si la tarea es válida para evitar que alguien pueda dejar todos los campos en blanco y guardar no tiene mucho sentido tiene sentido que digamos que valide ciertas cosas vale esto del alert dialog ahora lo vemos porque aquí me va a interesar que si no es válida notificar al usuario de algún modo que que no puedo guardar esa tarea porque no es válida vale esto de momento también lo quitamos la prioridad ahora entramos en ello vale ¿qué estoy haciendo aquí? pues saco mi indicador de actividad creo una tarea a la que le asigno el el ID que en principio si estoy creando va a ser cero si no estoy creando va a ser un entero disculpadme que me acaba de decir el auricular que se está creando sin largo vamos a enchufar los portables que esto nunca falla vale no sé me he quedado congelado la cámara se ha ido al garete no sé si me oís está volviendo sí se acaba de poner en negro pero ya ha vuelto ya está vale vale disculpad problemas técnicos que no falten vale aquí estoy creando mi tarea la asigno el ID lo que os decía que va a ser cero si estoy creando la tarea y va a tener un número si estoy editándola asigno la descripción la fecha de expiración el nombre y la prioridad que de momento no vamos a entrar en ello la salvo y navego atrás vale y aquí quito el indicador de actividad voy a hacer ciertas validaciones que no es más que validar que el nombre y la descripción no estén vacíos podríamos validar más cosas que la longitud sea más de no sé cuánto que la fecha de expiración sea superior a hoy aquí ya pues podéis meter lo que queráis lo que se os ocurra o lo que demande el negocio vale con esto tendría más o menos mi view model hecho pero me faltaría esto de las prioridades vale las prioridades la idea es que salgan todas las prioridades que tengo en el enumerado el enumerado al final es un enum que tiene o asociado un valor numérico y un texto que se lo hemos puesto en inglés eso es height, medium, log vale a mí me interesa sacar un picker con los textos en el idioma en el que el usuario está corriendo la aplicación pues para esto voy a complicar un poco la cosa en el view model voy a tener una lista en la que voy a cargar todas mis prioridades con el texto del idioma asociado y también voy a tener una propiedad con la con la prioridad que sea seleccionada vale ¿cómo hago eso? pues necesito dos campos uno que me va a decir la prioridad seleccionada como teníamos el task priority info pues yo lo llamo select priority y otro que va a ser una lista pero no me vale que sea una lista de este objeto porque este objeto es el enumerado y yo quiero no, perdón este no es el enumerado el enumerado era este este objeto es el enumerado y yo no quiero trabajar con esto quiero tener un texto asociado en el idioma en el que esté corriendo la aplicación vale pues para eso me he hecho la clase task priority info y la lista de prioridades que voy a sacar es una lista de task priority info vale esto ahora mismo no tiene nada pues pensemos ¿qué necesito que tenga esto? pues quiero que tenga el valor que sería del tipo el enumerado task priority que me va a indicar si es ahí medio nulo y el texto el texto que va a ser un string vale pues para eso voy a necesitar estas dos cosas esto está bien pero ¿de dónde cargo el texto? pues es una buena pregunta ¿cómo lo he hecho yo? pues no como tengo solo tres textos y tampoco quiero aquí hacer una obra de ingeniería para cargar tres enumerados lo que he hecho es que en mis archivos de recursos que los tengo por aquí me he creado tres entradas una por cada valor del enumerado este que estaría en inglés pues he llamado así y en castellano pues las tengo aquí así que en función del idioma que tengo pues ahí saldrá alta baja media o high medium low vale ¿cómo hago que se cargue ese texto? pues yo lo voy a hacer directamente en el constructor al constructor le voy a pasar el task priority y ya que cargue el texto pues vamos a hacerlo aquí tengo el constructor le paso el task priority y lo que estoy haciendo es vale este lo puedo asignar aquí a fuego son del mismo tipo ya me lo guardo el texto pues hago un switch y si esta prioridad que le paso es alta pues cojo el texto en mi archivo de recursos asociado a la prioridad alta lo mismo para la medium lo mismo para la low si meto prioridades aquí y no las estoy contemplando en este task priority info pues dejo un texto vacío aquí quizá tenga más sentido lanzar una excepción un throw no simplemente excepción así si metemos una prioridad y vamos a probar y no nos sale porque no nos quedamos aturdidos que se lance una excepción y así pues nos avisa la cazamos y ya haríamos las correcciones que necesitemos bueno una vez que tengo ya esta clase hecha volvemos al view model tenía los campos aquí creados pues ahora voy a crearme las propiedades que serían las voy a crear aquí abajo serían estas dos una que me va a dar la prioridad seleccionada y otra que me va a dar la lista de prioridades la lista de prioridades como no se va a tocar desde fuera pues el seteo es privado vale ¿qué me faltaría? pues en la navegación como he dicho que voy a ir al almacén al servicio de almacenamiento a buscar la información de mi tarea eso no lo estoy haciendo ahora mismo es decir cuando yo navego de aquí al detalle tendré que ir a buscar la información asociada a la tarea con el id que corresponda para ello me voy a hacer un método init por aquí que va a ser público y lo voy a llamar desde mi servicio de navegación y a este init le voy a pasar el id el id de la tarea vale bien pero de momento no estoy cargando nada estoy guardando el id vale pues en el onapirin va a ser donde haga mi carga aquí en el onapirin le voy a decir que se ponga mi indicador de actividad a dar vueltecitas que me cargue mi lista de prioridades y que cargue la tarea en función de de este id vale esto van a ser dos métodos los creo por aquí ya los tengo el de cargar las prioridades pues al final voy a trabajar con las tres prioridades las paso de esta manera vale os he dicho que aquí voy a ser pragmático no me voy a complicar podría hacerme un bucle que por reflexión que por reflexión obtuviese todos los valores del enumerado y fuese creando esta lista en función de los distintos valores ya como son tres y no tengo miras de que cambien pues los meto así y luego me faltaría cargar mi tarea que para cargar la tarea voy a ir al servicio de almacenamiento vale aquí voy a ir al servicio de almacenamiento esto como es async necesito el async que obtenga la tarea por id si es nula o sea si no es nula inicializo todos mis campos si es nula pues inicializo solo estos valores que la prioridad seleccionada sea medio y que la fecha de expiración sea la fecha actual más un día es decir cuando acceda dándole a nuevo pues se vendrá por aquí si queremos evitar esta llamada podríamos validar también que si el id es cero pues que venga por aquí pero bueno así si le paso algún id y no existe pues lo contemplo como que vas a crear un error porque no está en la base de datos vale pues creo que con esto tendríamos todo en el view model voy a compilar y me voy a poner a crear la vista bueno esto es el momento como me he creado un view model nuevo pues sería bueno que lo registre en mi builder me vengo aquí y lo voy a añadir como tranche a ver aquí y coma vale aquí lo tengo y la view como la tengo creada aunque está está vacía parece un solar de momento pero bueno la añado también ya tengo ya tengo mi view model y mi view ahora si me voy a la view veis esta esta no es no veis nada es esta a ver si le he añadido bien si es el detail no tiene nada ahora vamos a ir añadiendole cosas pero lo que sí voy a hacer bueno esto ya lo tenía preparado en el constructor que reciba el view model vale y aquí en la clase base pues he hecho como todas mis páginas van a tener un view model pues que lo reciba en el constructor lo asigne al binding contest y ya tengo mi binding contest establecido sin prácticamente hacer nada vale tengo mi view tengo mi view model antes de ponerme a diseñar para poder arrancar la aplicación y diseñar con el correloat voy a terminar de implementar mi servicio de navegación que lo tengo por aquí y me faltaba esto que es el método que me va a navegar al detalle vale que estoy haciendo aquí utilizar el service provider para que me dé una instancia de este avión y luego estoy llamando al método que he hecho público para inicializar la tarea pasándole edit aquí me dice que esto es asíncrono que lo haga asíncrono ah no esto es una tarea a ver es que no estoy me faltaría la navegación y y este método creo recordar que lo estamos llamando ya no pues lo tendría que llamar desde bien vale vale aquí tengo el todo para navegar a la tarea navegación service igual no lo tengo arriba no lo estoy inyectando no vamos a inyectar el servicio de navegación vamos a crear la propiedad asociada y aquí en navigation service hacemos un navigation page detail y le pasamos el id esto es asíncrono así que lo dejamos así ¿de qué se queja esto? no sé ¿de qué se está quejando? vale y este sería lo mismo pero con un cero aquí vamos a indicarle que ya hemos terminado acá ya no se queda muy bien pues ahora si arranco debería navegar a mi página de detalle aunque no está saliendo en nada no va a salir nada porque tengo un grip vacío pero al menos debería hacer la navegación incluso debería hacer la la carga de datos si pongo por aquí un punto de parada en en esta carga de datos pues lo podemos si no he roto nada que es posible que sí vale si accedo a esta tarea pues llega aquí y el id es 1 se haría la carga y aquí pues ahora me queda pintar toda la interfaz si navego atrás le doy al más el id debe ser 0 la tarea será nula y la inicializará con los valores por defecto aunque ahora mismo no tengo nada vale pues vamos a ir metiendo aquí cosas vamos a colocar esto un poco ahí no sé si lo veis bien o al hacer la pantalla un poquito más al dividir la pantalla se queda pequeño está bien se ve bien vale bueno no sé si si os he perdido si tenéis dudas que yo voy aquí y no estoy preguntando si tenéis alguna duda pararme vale el diseño si voy a la aplicación de Android pues vais a ver que es una pila de elementos y luego aquí al final pues sí que puedo usar un grid partido por la mitad y meter los dos botones vale pues vamos a hacerlo tengo por aquí una pequeña chulotilla segura vale lo que sí tengo es un indicador de actividad que es este si voy atrás y entro pues veis que sale ese indicador de actividad vamos a meterlo vale creo que quiero que esté visible y que esté corriendo es decir que esté dando vueltas o en el caso de Windows que las bolitas se estén moviendo cuando el disk de mi view model sea pero además pues quiero que esté centrado vale ahora otra cosa que voy a tener es voy a montarlo con un grid con dos filas y dos columnas se podría montar esta interfaz de de muchas más formas pero bueno lo voy a hacer así a ver que cierre el grid vale ¿por qué dos filas y dos columnas? la primera fila va a ser esta que es asterisco y la segunda va a ser esta que va a ser 40 considero que con 40 es suficiente para meter mis botones y las columnas dos pues quiero que lo parta por la mitad y que en la primera columna esté el botón de guardar y en la segunda el de salvar vale le asigno aquí algunas propiedades como el row spacing para que me deje una separación entre esto y los botones pues si esto se extiende mucho o si la pantalla es muy pequeña y el column spacing también dice pues lo mismo para que no se me queden pegaditos los botones le meto aquí un espaciado el padding de 10 para que los controles no estén pegados aquí a los bordes de la pantalla y lo mismo que los botones sino que respire un poco la interfaz vale y el is visible pues quiero que sea visible cuando el indicador de actividad no es visible para eso lo bindeo contra la misma propiedad contra el bici pero uso este converter este converter como ya lo ha hecho el briner pues se lo copieteo me voy a crear aquí mis recursos y voy a meter el el converter que como ya lo implementó él pues yo simplemente lo meto aquí como recurso y ya está bueno ya tengo más o menos mis layout vamos con la parte de arriba como tengo controles apilados pues voy a usar un un stack layout como se ha comentado pues como sé que va a ser vertical que no estoy aquí haciendo grandes cosas con el diseño pues voy a usar el vertical stack layout vale lo mismo le digo un espaciado de 5 para que entre los distintos controles haya una separación un poco de aire entre ellos el column span va a ser 2 puedes recordar que esto es un grid que está partido en 2 quiero que me ocupe las dos columnas y como está en la row 0 no es necesario indicarlo si no lo indicas por defecto si no indicas la row ni la column por defecto está en el 0 lo podríamos indicar y poner grid.row igual a 0 pero te haría igual y esto quiero que se expanda como el tamaño que le he dicho es que ocupe toda la pantalla menos los 40 que he reservado para los botones pues que se expanda vale de momento a ver si guardo aquí esto seguimos igual no tenemos nada pues vamos a ir metiendo cosas o label a ver el jordiload como se comporta este label sería el nombre como os ha comentado el brinner pues tenemos los textos en un archivo de recursos pues así no el texto de ese archivo de recursos para que si cambia el idioma coge la aplicación sea multirio vale aquí ya se está quejando un poco el el jordiload voy a ver si reiniciándolo lo pilla no sé si porque he metido el los recursos pero que eso no le haya gustado vamos a ver si lo puedo hacer con jordiload y si no pues me hago el diseño y ahora arrancamos la aplicación y vamos viendo como se queda vale este punto de parada lo voy a quitar ya tenemos ahí el nombre he hecho esto para acá y donde está vale ya tengo el lave lo siguiente pues quiero un entry para poder escribir el el nombre y para visualizarlo si estoy editando una una tarea a ver creo que me he ido de mi chuleta vale aquí tengo el entry el texto lo vindeo contra el nombre de mi view model estoy poniendo un placeholder para que si no hay nada puesto pues me diga oye aquí tienes que escribir el nombre y le estoy poniendo aquí una que horizontalmente se expanda este background color no puedo ya lo tengo ahí que más necesito pues otro label y otro entry para la descripción en vez de un entry como la descripción puede que sea un poco más larga me explayo un poco más voy a poner un editor que tiene más sentido cuando voy a escribir algo multilínea lo mismo el label le estoy diciendo que el texto lo coja de mi archivo de recursos aquí si le estoy poniendo un margen por la parte de arriba porque haya algo más de separación entre los controles y el editor funciona muy parecido al entry estoy vindeando el texto contra la descripción también le he puesto un placeholder el background igual no me haría falta aquí le estoy especificando un alto para que no se quede pequeñito y si escribimos más de una línea sea incómodo sino que mida 100 por defecto si escribes una línea bien y si escribes más pues tu texto se irá extendiendo si guardo aquí tenemos el editor el label no no le ha gustado no me lo ha puesto pero bueno voy a seguir ahora paro y arranco otra vez lo siguiente que necesito es otro label para la prioridad y un picker que me muestre las las prioridades vale pues el label más de lo mismo le meto un margen para meter algo de separación el texto lo asigno desde mi archivo de recursos y el picker si es que tiene aquí más propiedades que el entry la lista con la que se cargan los datos del entry es mi lista de prioridades esa que me hice en el view model que eran de de esta clase que me hice que tiene el texto y el enumerado a ver que me he ido el ítem seleccionado es el select test priority que también es del tipo ese que nos creamos y con esto lo que le digo es que me muestre la propiedad test es decir vamos a recapitular ya me hice esta clase test priority info para almacenar el enumerado y el texto asociado vale la lista de esta clase se la estoy metiendo en el item source del picker pero quiero que me muestre solo el texto pues eso lo consigo haciendo el binding de esta propiedad a la propiedad test y luego le estoy diciendo que se expanda horizontal si guardo a ver si aquí tengo el picker me saca los valores no se está expandiendo imagino que ahora cuando pare y reinicie todo todo empiece a funcionar y que me faltaría pues la fecha de expiración que es lo mismo sería un label y un date picker lo mismo el label pues le pongo el texto el margen y el date picker pues la propiedad date que es el valor que va a tener el date picker la estoy pinteando contra la propiedad expiración date de mi bmol con eso si guardo aunque no se vea muy bien y no esté pintando los labels si paro y arranco tendría algo parecido a esto ¿qué me falta? pues me faltan los botones vale los botones como son son parecidos no son iguales pero oye tienen el mismo alto son así redondeados el color del texto es blanco oye igual puedo hacerme un estilo ¿tiene sentido que me lo haga en el app.samen? pues quizá no porque este estilo lo estoy usando solo en esta pantalla y si lo meto en el app lo va a cargar en todas las pantallas y puede que meta un poco de de retardo lo meto aquí me hago el estilo y lo meto en mi diccionario de recursos de mi página ¿qué estoy haciendo con este estilo? pues estoy diciendo que el alto sea 40 que los bordes los tenga redondeados para lo que le indico que el corner radius sea justo la mitad del alto el color del texto quiero que sea blanco y quiero que se expanda tanto horizontalmente como verticalmente vale a ver verticalmente puede que no tenga mucho sentido porque le he puesto que la altura sea 40 no nos va a afectar porque la row tiene 40 píxeles también ahora voy a usar ese estilo voy a crear mis dos botones ya fuera del vertical layout que están en el grid van a estar en la segunda row del grid esta es la columna 0 esto lo podría omitir y le digo que el estilo es el recurso estático del estilo que me acabo de crear que le he llamado rounded button aquí lo tenéis aquí es rounded button pues lo uso así esas propiedades no tengo que estar picándomelas para los dos botones el texto pues lo cojo de mi archivo de recursos para este va a ser guardar le digo que el color es verde y que el command es decir que cuando yo clique aquí se lance el command de mi biomodel para salvar la tarea es decir se lance este command que tengo que tener por aquí este no es es este este de salvar la tarea que llama este método hace cierta validación y al final salva la tarea en mi almacenamiento y navega para atrás vale ya tendría el botón de guardar me falta el de eliminar lo voy a copiar lo voy a voy a hacer perro perro lo voy a copiar de aquí de mi chuleta y el de eliminar va a tener una peculiaridad vale ahora mismo lo tendría saldría mi botón eliminar cuando se clique llamará al command para eliminar la tarea y ya estaría pero voy a afinar un poco quiero que el botón eliminar se muestre solo o sea esté solo habilitado cuando el id de la tarea sea mayor que cero porque si estoy creando una tarea el id va a ser cero y no tiene sentido que pueda eliminar una tarea que estoy creando así que para eso voy a meter esto le voy a decir voy a vindear el diseñable a mi id pero voy a usar un converter este converter lo que va a hacer es que si un entero es igual a cero pues el booleano va a ser falso si es mayor que cero va a ser true vale lo meto aquí y aquí en el explorador de soluciones voy a crear intubulean converter vale aquí vamos a ser vagos y como ya habéis visto como se hace los converters pues voy a pasar un poco por aquí a ver que se queja que le falta algún using vale ¿qué hace este converter? pues cuando haga el convert si el valor es mayor que cero va a retornar true si es menor o igual que cero va a retornar false y si el valor no es un entero va a lanzar una excepción el convert back no lo implemento porque nunca voy a tener un convert back nunca voy a convertir un valor desde la interfaz hacia el bien model al menos de momento así que lo dejo de esta manera vale aquí sí que me pide que pare y que vuelva a arrancar en principio tendría todo y si me lo permitís me voy a extender cinco minutos y termino con el último servicio que quiero hacer voy a ver si esto arranca y pinta bien los datos vale aquí navego veis que ya me rellena bien los datos aquí podría cambiar prioridad baja cambiar la descripción guardo y parece que no me la ha refrescado a ver vale creo que sé lo que está pasando aquí en el de la lista a ver esto es el del detalle así que estoy cargándolas y el salvar realmente parece que no está refrescando bien la lista hace un new un new list y pone un objeto dentro a ver después le igual pone un new seguro sí para que lo pille lo debería pillar porque va a pasar por el set no hay un observable en la view model es mejor usar un observable sí sí pero no quería complicarlo ya que se supone que es algo muy básico no te va a refrescar porque tiene el binding o haces como bien dice Brine haces un new y vuelves a recargarlo completamente bueno no sé si con el new solamente tendrías que hacer un new pero no es una buena práctica realmente aquí sí que o sea en la rama final que vais a tener el código sí que lo refrescas y entro en la 2 pongo aquí Jorge y guardo vale aquí sí que lo está refrescando voy a ver si con esto que me decís no es una buena práctica ahí llevas razón tendríamos que haber usado el observable collection para que notificase los cambios bueno espera lo que está pasando es cuando tú estás entrando al detalle si estás entrando al detalle no es eso no 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 en el detalle sí que me lo está cargando bien era al guardar al guardar el detalle de una que está editada sí sí pero no me la está refrescando en la lista con el new sí me lo está refrescando sí pero lo que está haciendo es recrear toda la colección en todo caso debería intentar llamar otro el on property change porque lo que lo que está pasando es que no se está refrescando no se está refrescando ese contenido de la de ese elemento volver a recargar toda la colección si queréis lo esto lo tenemos funcionando en android tiene que estar aquí esta lista en el lonapirin lo hasta sí sí que estaba como como new vale de momento lo voy a dejar así o como habrá más talleres además que lo habéis pedido de carga de datos de basa de datos y de y de api res pues haremos hincapié en lo del observable collection y si queréis buenas prácticas para trabajar con colecciones tenemos alguna charla por ahí que dio Darío usando dynamic data igual os abruma un poco pero sí la solución que plantea Chema sería la mejor para empezar cambiar la list por un observable collection que ahí notifica los cambios de cada elemento la lista digamos que solo notifica el cambio cuando se cambia toda la lista por lo que pintaría toda la lista con el observable si hacemos el cambio en un elemento se notifica ese cambio y se cambia solo ese elemento la verdad que también lo que se está haciendo es que se está recargando toda la colección cuando realmente es un sitio idóneo queríamos dejarlo sencillo para no meter demasiadas cosas de hecho al inicio de la charla estábamos comentando que igual no nos daba tiempo a comentar todo y sí que nos hemos volcado más en el patrón en los servicios en los converters y no le hemos dado mayor importancia a lo de la lista de hecho tampoco tiene mucho sentido que yo cuando entre esté yendo otra vez lanzando una petición para rescatar este ítem lo podría pasar pero bueno ahí lleváis razón si nos ponemos exícitos sería un observable colección vale esto estaría me faltaría una cosa voy a ver muy rápido habéis visto que en la aplicación de Android cuando yo guardo o elimino me pregunta ciertas cosas eso lo tengo en el servicio de alertas porque lo saco en servicio porque para poder implementar esa funcionalidad realmente lo puedo hacer desde el code behind pero me interesa hacerlo desde el view model que es donde tengo la funcionalidad y es el momento justo en el que quiero sacar un mensaje al usuario bien para avisarle de algo bien para que me confirme así que para poder acceder desde la view model sin tener que pasarme una referencia de la view al view model que sería un poco feo y dejaríamos ahí todo acoplado pues tenemos un servicio de alertas ¿qué alertas voy a mostrar? pues por hacerlo genérico voy a tener dos una que me va a mostrar un mensaje y otra que me va a mostrar un mensaje esperando una respuesta del usuario vale ¿cómo las he llamado? pues show dialogue así y show dialogue confirmation vale este sería el que muestra algo informativo al usuario con este título un mensaje y un texto en el botón de cerrar y este que espera una confirmación y retorna si el usuario ha pulsado en aceptar o en cancelar voy a pararlo que no se queje esto continuar editando para T la implementación pues la implementación es sencillita porque como puedo acceder a a la página desde la aplicación current main page esta main page ya tiene un método display alert y aquí pues lo mismo este display alert lo puedo sobrecargar pasándole los los textos de los botones podría hacerlo desde el viewmodel sí pero puede que mañana quiera cambiar esta funcionalidad y tendría que recorrerme todos los viewmodel para hacerlo otro problema de meterlo en la viewmodel pues el tema de los test que comentaba antes si lo hago aquí y no tengo interfaz a la hora de correr los test pues puedo moquearme este servicio y que esto retorne siempre un task complete y que esto retorne un true o un false en función de lo que quiera probar así que ganamos por dos sitios puedo reutilizar puedo cambiar funcionalidad de una manera sencilla puedo hacer test de una manera más sencilla vale me faltaría registrar este servicio voy a registrar aquí arriba ya que estoy registrando primero los servicios y con esto ya lo puedo inyectar ¿dónde lo quiero inyectar? en mi viewmodel en mi viewmodel de detalle que a ver si lo veo aquí vale vale aquí lo inyecto se lo asigno a un campo y ya podría usarlo ¿dónde lo estoy usando? ¿dónde lo quiero usar? lo quiero usar al guardar y al eliminar a ver al guardar tengo que tener por aquí el método lo veré lo veré lo haré vale pues antes de validar nada voy a preguntarle al usuario si realmente quiere guardar si no quiere guardar trazado sin querer pues retorno además si se guarda puedes ampliar el visual Jorge por favor ¿de qué? que si puedes ampliar el visual maximizar el visual vale gracias sí perdón aquí lo que estoy diciéndole es muestra un diálogo de confirmación el título va a ser salvar el detalle va a ser quieres continuar y luego el botón de cancelar y el de ok con dos textos cancelar y ok todos los textos los cojo del archivo de recursos por el tema este de que si cambio de idioma pues me escoja los textos en el idioma que corresponda si se guarda correctamente pues en vez de sacar un diálogo de confirmación voy a sacar un diálogo que no necesita confirmación solo va a tener un botón de ok en el que le voy a informar bueno esto si no es válido le voy a decir ha habido un error y aquí pues saco un texto genero tienes que especificar todos los textos todos los campos perdón vale aquí guardo todo y podría sacar otro mensaje aquí para decirle que se ha guardado correctamente esto lo había dejado comentado os les comento que es para cargar la la prioridad de la tarea vale no voy a mostrar un un alert porque no tengo los los recursos de texto creados y tampoco quiero entreteneros mucho más que ya voy con bastante retraso sacaría también uno para eliminar pero bueno sería totalmente análogo vamos a probar que esto funciona y con esto lo tendríamos vale y si guardo pues me saca el mensaje que acabamos de poner si cancelo no haría nada si le digo que ok si que guardaría y volvería a la a la lista de tareas vale pues no sé si tenéis preguntas hasta aquí llegaría la la demo de hoy hemos intentado orientar esas buenas prácticas usar el patrón mvvm explicaros lo de los servicios porque aquí sí que cambia respecto a submarine explicaros lo de los converters para hacer un diseño de interfaz un poco más rico aunque es lo que es lo hemos hecho en dos horas hacer un servicio de navegación no sé lo que habéis visto hay detalles pues como esto que ha salido ahora de los observable collection que se puede mejorar pero al final es que jugueteéis y vayáis viendo vosotros también como como aumentar el rendimiento de esto también el servicio que tenemos ahí las tareas en una lista no es un caso real tendréis que tener una persistencia en un en un backend o en una base de datos ese culite pero bueno yo creo que como toma de contacto espero que os haya servido vamos a subir el enlace al al repositorio ahora mismo es privado lo haremos público lo subiremos si no es esta noche mañana y también la sesión se está grabando subiremos el vídeo a youtube no sé si tenéis sí con maui se van a poder hacer aplicaciones en web no al principio no no tiene soporte de microsoft igual alguien se hace ahí algún framework que vuelque el contenido a web pero no tendría soporte de microsoft al menos de momento el soporte oficial es para windows mac otra vez más catavis iphone y android lo que sí jennifer te recomiendo que veas un poco han subido un repo si quieres lo pongo por ahí que es el de podcast que es más o menos como enseñan lo nuevo último y mejor que es maui y como usan blazer también para la web o sea al final es como un ejemplo de como usar .net para tener toda una solución integral y si es cierto claro pero sería más al revés sería usar blazer para hacer una aplicación si no 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 pero no voy por ahí Jorge no voy por ahí no voy por ahí no lo que quieres decir es que precisamente por ejemplo una de las cosas que enseña es que ese repositorio en concreto que hay ciertas partes del código que se pueden reutilizar en la web gracias a estamos usando final.net y esa misma parte del código también se usan en maui entonces claro a lo mejor no tienes una estrategia de decir pues tengo un mismo código para todas mis plataformas porque bueno todavía no se ha llegado ahí ojalá se llegue ahí en un momento pero sí que es verdad que a lo mejor esa estrategia sí que permite agilizar un poco lo que es el desarrollo sería encaminado a reaprovechar el máximo código posible que comparta tu aplicación con tu web claro aunque el renderizado de la interfaz igual si te lo tienes que comer por separado sí sí al final tienes que trabajarlo como un proyecto web pero es una buena estrategia a lo mejor o sea lo puedes tomar como ejemplo no sé si tienes en mente un proyecto que tengas que hacer también web pues sí pero bueno ya más adelante o sea son es que el tema de las aplicaciones en web se está estirando bastante entonces espera a ver soluciones si te sientes cómoda con .net puedes tirar por Blazor y el conocimiento que adquieras en Blazor lo vas a poder reutilizar en MAUI porque los componentes Blazor sí que los vas a poder utilizar en MAUI ¿cuál ha dicho que era el enlace? te lo pongo por el chat ahora sí que ahora mismo la única solución multiplataformación 100% y creo que está en Alpha sería Flutter que sí Flutter sí que renderiza WebAssembly pero no sé cómo estará y también podría llegar también podría llegar a uno creo uno también está haciendo algo parecido que al final es como un framework similar al de Chamelein de hecho reutiliza reutiliza el Chamele pero también está un poco en ¿cuál has dicho? uno por plataforma si al final es eso pero quiero decir a día de hoy no te recomendaría intentar tener un mismo código para no eso te iba a decir que igual intentar reaprovechar tanto código hace que tanto la aplicación como la web sea un tanto inestable y te interesa hacerte la web por un lado y la aplicación por otro y eso es intentar que reaprovechen el máximo código posible bien con estrategias como la que dice José Manuel o bien porque lleves muchas cosas al backend y tanto la aplicación móvil como la web tiren de ese backend hay una opción que es Ioniki Ioniki sin que te permite tener es cierto que no son vistas nativos al final son por debajo son HTML pero sin que te permite generar aplicaciones de iOS Android y web si pero la FEM por favor no la FEM sí que vendría meter en un WebView por hablar en plan burro sería como si abres tu aplicación en Safari pero te crea una aplicación para ello es algo más complejo pero pero no renderiza nativo como lo hace Magul me preguntan por aquí Blazor reemplaza los WebView no el WebView lo vas a seguir teniendo lo que vas a tener con Blazor es que si tienes un componente Blazor que has creado para tu web o porque te sientes cómodo trabajando con Blazor lo vas a poder usar en tu aplicación Magul lo va a renderizar no lo va a renderizar a nativo o sea lo va a pintar como si estuviese dentro de un WebView pero sí que queda dentro de tu aplicación y puedes acceder a tu componente Blazor aún sin tener conexión pero no sustituye un WebView tú vas a poder tener un WebView que apunte a una URL y ya está en JavaScript para hacer ciertas cosas que te interesan por ejemplo una política de privacidad la tienes en tu página web pones un WebView que apunta a la página de política de privacidad de tu web y ya está o sea el WebView sigue estando de hecho sacaron están trabajando en la última preview y sacaron cosillas del WebView pues muy bien muchas gracias vale si no hay más preguntas los dejamos aquí que ya nos hemos pasado de la hora gracias a vosotros por venir y si os animáis a dar alguna charla sois sois más que bienvenidos y si tenéis inquietudes sobre algo pues decirlas ya me he anotado la que habéis puesto de hacer una de cómo llamar a una app y hacer paginación de los datos que van viniendo pero si tenéis más inquietudes o dudas o algo que veis que enseñemos decirlo y nosotros encantados muchas gracias ¿tienes soporte para iPhone? sí, sí sí que tiene esto es un simulador de un iPhone para iPhone y para iPad y Mac bueno si no hay nada más cortamos aquí muchas gracias a todos nos vemos en el siguiente taller o charla gracias hasta luego gracias gracias hasta luego gracias